Mexicana Jaripeos presenta Sábado 24 de Junio Sábado 24 de Junio San Juan Quetzalcóatl Espectacular rodeo de medianoche En el Arillo de Fuego Rancho el Recuerdo Con sus mejores máquinas de reparo Haciéndole los honores Jinetes los indomables En la tarima musical Trato Norteño El Trato Norteño Mano a mano La poderosa Banda Implacable Banda Implacable Evento gratuito Invita a la presidencia de Comunidad y Honorable Ayuntamiento De Sompantepec Este Sábado 24 de Junio En San Juan Quetzalcóatl Espectacular rodeo de medianoche Un evento que no te puedes perder ¡Allá nos vemos!